Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda semana de actividades. Muy bien, por los trabajos que han presentado, los videocomentarios, voy a empezar a evaluarlos y a partir del miércoles empezaré a subir las calificaciones correspondientes. Les recuerdo que el curso va avanzando con estas actividades que serán evaluadas generalmente a partir de los miércoles, yo subo la evaluación y se va acumulando progresivamente a fin de ir presentando su puntaje hasta llegar a un mínimo de 60 puntos para colgar el curso. Se espera que, bueno, todos lleguen a 100 y así lo espero. Y sobre todo que tengan los aprendizajes correspondientes. Quisiera hacer algunas precisiones. Todos los lunes yo voy a enviar un mensaje de cómo y dónde hacer la actividad. Entonces, bueno, hubo alguna confusión de compañeros que no le dieron lo correspondiente a ese mensaje. Algunos porque entraron un poquito después del lunes, entraron por el viernes o sábado. Entonces me estaban preguntando el domingo que dónde tenían que subir la actividad. Y desde un principio, los que sí estuvieron pendientes de los mensajes, se les indicó que sería subida a nuestro grupo virtual de Facebook. Bien, a partir de esta semana, también ustedes deben estar pendientes de ese mensaje de los lunes que siempre va a ser algunas veces con video, otras siempre de manera escrita. Y en lo que voy a puntualizar dónde y cómo se va a realizar la actividad. En este caso, para la actividad de esta semana, tendremos que realizar la NEMINUS. Previa lectura de la correspondiente información o los textos de conocimiento que hay al respecto. En este caso, son dos tipos de textos. Hay un video que tienen ustedes que analizar sobre un caso de una reportera de guerra en el cual ella toma decisiones que tienen que ver precisamente con lo que vimos aún en un principio de lo que es la ética según el enfoque de este curso. El enfoque de este curso no es teórico, no es filosófico, no es a un nivel académico de análisis profundo los conceptos, sino tiene que ver con la vivencia diaria y cotidiana. Entonces, bueno, ustedes van a estudiar el material que van a encontrar precisamente al meterse al módulo número 1, que es donde estamos trabajando ahora en esta primera semana. Buscan la actividad correspondiente. En este caso sería el tema de los valores, ya vimos fundamentos de éticas. Y ahí en el tema de los valores les van a aparecer instrucciones. En este caso va a aparecer el enlace al video correspondiente de la foto reportera que entra en una situación de toma de decisiones éticas que le llevan incluso a una crisis personal y que ustedes van a analizar y evaluar en función de lo que tenemos nosotros entendidos de lo que ya es la ética. O sea, que es una toma de decisiones conforme a lo que es lo correcto. Y está en libertad la persona en esa toma de decisiones asumir o no una postura ética. En este caso, bueno, también se le van a agregar dos materiales, que es un estudio del psicólogo Schwarz sobre los valores humanos básicos, que viene en inglés, pero al cual yo le voy a agregar una síntesis en un artículo en español donde viene el esquema de los valores, en los cuales ustedes se van a apoyar para juzgar, evaluar la actitud de la reportera. Esto es importante que ustedes lo vean en función de la libertad de la reportera, no en el sentido de que hizo muy mal, que hubiera hecho otra cosa. Bueno, sí, tal vez uno hubiera hecho otra cosa, pero ella toma esa decisión y al final hay una consecuencia personal, que es la crisis que ella tiene en la parte final. Ustedes tienen que analizarlo conforme a estos principios de Schwarz, que ya le digo, vienen en su texto en inglés y en un artículo en español, donde viene todo el esquema de los valores. Bien, pero también deben tomar en cuenta lo que ya vimos de la definición ética y para eso voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos en el primer capítulo de este curso y que tiene que ver desde donde parte Sabater hasta algunos puntos importantes que deben considerar de aquí en adelante para que en función de esos principios, esos valores y esa moral universal de la que habla Sabater, nosotros tomemos libremente la decisión en un momento determinado o los puntos de referencia para ir evaluando cada uno de los casos que tendremos en todo el curso, cada semana que lo analizaremos en esta experiencia educativa. Entonces es importante que tomen como base para el análisis de todos los casos que van a tener este material de las dos semanas. El primero es el referente a la definición de ética, o sea, entender básicamente qué es la ética desde el punto de vista de este curso. Y el segundo, la importancia de los valores y entender que hay valores que son evidentemente universales y que tienden hacia lo correcto en la actual, pero hay también antivalores y que la gente a veces escoge esos valores y que eso es lo que van a hacer ustedes en el ejercicio de esta semana. Ver qué tipo de valor se escogió la reportera en plena libertad y por qué le causó conflicto al final del video las decisiones tomadas. Bien, hecha esta aclaración, pues voy a hacer un repaso como organizador previo de lo que vamos a ver esta semana, o sea, voy a hacer un repaso de lo que ya vimos con el análisis de la definición de ética, tanto de las Zapater como las que he encontrado en el texto del Centro Márcula, que fue un texto en donde les pedí que revisaran ustedes los enfoques de la ética desde el punto de vista de este curso. Entonces, bueno, algunos lo revisaron, otros no, otros lo buscaron por otras fuentes, pero básicamente esas pautas del Centro Márcula son muy importantes porque tienen que ver con la idea de la ética como una decisión personal, un punto de reflexión para asumir conductas que tienen que ver con la sociedad en la vida continua. Veamos los objetivos de la sesión de esta semana. Tendremos, primero, que los estudiantes comprendan la relación entre la ética y los valores a través de un ejemplo práctico de una reporte gráfica en un hecho de guerra. Eso ya se los mencioné hace un momento, van a tener que ver ese video y después analizarlo y evaluarlo conforme a la idea de la moral universal o de la reflexión ética de los valores y principios que nosotros, a partir de esta segunda semana, tendemos que aplicar en todas las sesiones de estudio. El segundo objetivo es que los estudiantes analicen y evalúen qué toma de decisiones éticas están inmersas en la situación del video que determinan las conductas de la reportera gráfica. Entonces, bueno, van a ver cuáles son las decisiones que se dan en el transcurso de ese video, en la secuencia de ese hecho de guerra, y obviamente evaluarlo y juzgarlo en función de los principios éticos, no simplemente en una expresión intuitiva, que digamos, ustedes, esto está bien, esto está mal, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro. Ustedes tienen que referirse a la material de estudios, tanto de Schwarz como de las definiciones que hemos visto de ética, para evaluarla y saber por qué tomó esa decisión. El tercer objetivo es que, tras una revisión de los esquemas de valores de Schwarz, ya sea leyendo el artículo en inglés de la propia autoridad del medicina o psicólogo, o el artículo que refiere al círculo de valores de dicho personaje, qué valores éticos o no éticos pudieron estar vinculados a la decisión de la reportera. Y después de todo eso, o sea, el previo estudio, que les recomiendo lo hagan entre lunes hasta el jueves, para ya participar en el foro a partir del jueves, suban sus opiniones al foro, y en función de ello, sus opiniones personales, cuando menos dos, de por qué actuó así la reportera en base al material de estudio. No únicamente a la intuición de que se hizo bien o se hizo malo, yo hubiera hecho algo distinto. Y también comentar cuando menos dos aportaciones de sus compañeros para poder alcanzar los cinco puntos, y también el aprendizaje de esta semana. Quiero recordarles sobre algunas puntualizaciones de lo que es la ética, según el enfoque que vamos a ver en este curso. Según Sabater, les recuerdo su modo de vivir y vivir bien en relación con los demás, y todo eso con base a la libertad de decidirlo con nuestra previa reflexión. Es importante que lo recuerden. O sea, hay libertad para actuar ética o no éticamente en la vida, pero tenemos que reflexionar antes de tomar ese tipo de decisiones. Y todo eso tiene que ver con los valores que de ello habló Sabater, que son fortalezas en nuestras vidas que asumimos a vivir en sociedad. Y él dijo algo muy importante. Hay antivalores o situaciones tales de acciones humanas, como la mentira, la cobardía, el odio, que no son bien vistos en la sociedad. Son muestras de debilidad humana, según él recalcó. En cambio, la valentía, decir la verdad, ser honesto, tiene que ver más con lo que nosotros vamos a considerar los valores fundamentales de la ética que vamos a aplicar. Bien, la ética, pues, visto así desde el punto de vista de Sabater y el enfoque que le vamos a ver en este curso, es aquello que una persona reflexiona y le hace reflexionar bien como pauta para vivir mejor en su relación con los demás. Todos tenemos una moral, que es la idea de lo correcto de nuestro actuar, dependiendo de la sociedad en que vivimos. Y también los principios y los valores que aplicamos con promesa moral. Pero sucede que la moral puede ser particular al grupo social que pertenecemos y en ese caso, bueno, entonces está marcado con la posibilidad de que sea una especie de aplicación moral muy exclusiva. o ética exclusiva cuando la aplicamos a todos los demás, en donde descubrimos a una parte del mundo, de la gente, de otras partes del mundo, y aplicamos en el mundo particular en el que pertenecemos la moral inclusiva o ética inclusiva, que, bueno, nos aparta de esa idea de lo universal, que es el enfoque principal que le queremos dar. Nosotros debemos tener la actitud de poder extender esa moral particular o del grupo, o sociedad en particular, a una moral universal, y eso lo destaca Zapater, en donde nuestro actuar correcto se aplique a todos por igual, no únicamente a los que pertenecemos a nuestro grupo o sociedad en particular. A esta semana tendremos que ver, pues, valores que son universales, que nos pueden marcar la pauta de cómo ir marcando esa moral universal. Resulta que hay una moral aplicable a todos si ubicamos valores universales como la libertad, la justicia, la igualdad, el respeto a los demás, la verdad, la tolerancia, que nos hacen pensar en nosotros como merecedores de un bien de nuestra parte, como nosotros quisiéramos tan bien, nos trataran con ese bien siempre. Hacer el bien a los demás, como decíamos, que hagan el bien con nosotros. Y todo se logra con la reflexión ética para actuar en libertad, para actuar correctamente en una situación grave. Ese es el enfoque ética que vamos a ver en este curso. No va a ser un enfoque filosófico, ni un estudio de autores, ni de aportaciones académicas, ni de textos profundos al respecto. Todo tiene que ver con el actuar en la vida cotidiana. Por eso les pedí que leían el texto de Celto Márcula, porque ahí claramente habla de lo que es un enfoque de la ética y que yo lo considero de lo más contemporáneo. Habla que todos tenemos una forma de actuar para tener una actitud que fomente la mejor imagen de nosotros ante los demás. Entonces, esa imagen se plantea en nuestro actuar en la comunidad, en un negocio, en un gobierno, en una sociedad determinada. Entonces, la ética tiene que ver con todos los niveles de actuación, ya sea como individuos, como organizaciones, como gobiernos, y en general, en la sociedad. En ese sentido, la ética es un asunto que considera todos y cada uno de sus niveles. Dicho de manera simple, y aquí viene una definición que se nos debe quedar bien planteada en todo lo que va a ser del curso, la ética se refiere a conjuntos de estándares, así que hace plantear el texto de Márcula, estándares de comportamiento, que nos indica a nosotros como seres humanos, cómo deberíamos actuar en las diversas situaciones que podemos enfrentar como amigos, padres, ciudadanos, gente de negocios, estudiantes, profesores, etcétera, etcétera. También les pide que revisaran los cinco enfoques de la ética porque van a ser básicos también, para entender muchos de los actores éticos en el mundo actual. Por ejemplo, el enfoque utilitario, que tiene que ver con toda la cosmogonía del énfasis neoliberal que hay actualmente en las actividades globales, es un enfoque que destaca que una acción ética es aquella que genera el mayor bien o hace el menor mal. Y es un enfoque que viene incluso de principios de la filosofía griega que nos hablan de la moral del egoísmo. No vamos a ahondar en ello, pero sí que debemos revisar estos cinco enfoques que son muy importantes para entender el sentido y sobre todo este, porque este es el que está aplicando en la vida actual en muchas sociedades globales. Es un enfoque que no necesariamente tenemos que seguir, lo podemos incluso cuestionar, lo podemos criticar y evaluar en función de lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Entonces les pido nuevamente, encarjidamente, que revisen este texto del Centro Márcura para que puedan ustedes tener la noción principal de los cinco enfoques de la ética que hay que plantear. El enfoque utilitario, el enfoque de la justicia o incarcialidad, el enfoque del bien común, el enfoque de las virtudes, el enfoque del derecho que ustedes van a poder aplicar en todo lo que va a ser este tipo de actividades en el curso. Este es el video que tienen que analizar. Es un hecho de guerra. Ver ustedes cómo comienza una mujer en conflicto ante un espejo, acicalándose, va a ir hacia un lugar y recordando algo que pasó. Ese algo que pasó le da pauta a un momento de decisión ética. Ustedes deben ubicarlo y juzgarlo conforme a la tabla de Schwarz y conforme a los principios de ética que ya vimos desde el punto de vista del enfoque contemporáneo, desde los cinco enfoques de la ética y de lo que dice esa bauta. Por eso en ello, ustedes van a dedicar el segundo momento de decisión que es un momento que también es muy difícil que a casi al final ella toma por una crisis existencial que está viviendo. Ustedes deben decir con base a qué valores tomó esa decisión y vuelven a recurrir a la tabla de valores de Schwarz y vuelven a recurrir a los principios de definición de ética que ya vimos. Ahora bien, ¿qué se espera que os haga de ustedes en la discusión? Pues que aporten ideas tomadas o fundamentadas en los textos que revisaron. Obviamente, se les va a pedir que argumenten en función de lo que es la definición de ética que vimos en la primera parte de este curso. O sea, que es una reflexión que apunta hacia valores y hace la idea de lo correcto. Y que, bueno, revisando la tabla de Schwarz, ya sea en inglés o en español, la versión resumida que les estoy enseñando con un círculo ahí de los valores, ustedes digan la reportera, tomó esta decisión en primer lugar conforme a este valor. Y después tomó otra decisión tras una crisis personal con base a este otro. en ese sentido, lo que ustedes van a aportar en comentarios de cuando menos tres párragos escritos con argumentaciones de tres tipos. Argumentaciones teóricas basadas en material de estudio, argumentaciones empíricas basadas con ejemplos que ustedes tengan de algo relacionado con el tema que estamos abordando en este análisis de la situación de la fotorreportera. Y tercero, con aportaciones intuitivas. Es decir, aquello que en ese momento razonablemente ustedes piensan lógicamente que tiene que ver con los valores y la definición de ética de este curso. O sea que se les pide que sea argumentado, no lo que se les venga a la mente de que eso estuvo mal, eso estuvo bien, yo hubiera hecho aquello. No, no, no. Ustedes van a decir hizo bien o hizo lo correcto o asumió esa decisión, sobre todo, asumió esa decisión siguiendo este valor. El valor del logro, el valor del trabajo, del prestigio. O asumió esto, el valor de la humildad, de la compasión, lo que ustedes encuentren en un momento determinado para ubicarlo como la toma de decisiones que ustedes observan en la red. Se les pide que intervengan cuando uno se en cinco ocasiones, cada intervención es un punto que sean participaciones relevantes, o sea, no queremos que por ahí sea nada más un comentario de un compañero de que, ay, qué bien opinaste, yo estoy de acuerdo contigo, también pienso que es igual, no, 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 ustedes van a aportar, los compañeros, aumentando lo que ellos explicaron, yo también quiero opinar respecto a lo que tú dices y a partir de lo que tú dices y opinan así. O no estoy de acuerdo con lo que ustedes decidan, pero argumentarán. Y conforme eso van a ser evaluados, les vuelvo a recordar, hagan ustedes una agenda entre lunes y jueves para dedicar una hora de cualquiera de esos días para estudiar matemática. Y ya una vez a partir del jueves, de jueves a sábado, intervengan, procurando no dejarlo todo para el domingo porque entonces ya no podrán dialogar con, o dialogarán muy poco con los compañeros. Ese día ya, a la vez ya todos participaron y por más que quieran platicar con un compañero sobre el asunto ya no habrá nadie que le responda. Dicho esto, bueno, estoy a sus órdenes siempre a través del correo de Eminus. Respondo en un plazo no mayor de 24 horas, siempre y cuando no sea fin de semana. O sea, el fin de semana no es seguro que esté pendiente de las preguntas. Generalmente es de lunes a viernes, pero bueno, de todos modos procurar entenderlos en la medida de la posibilidad. Ahí ya el fin de semana no será en 24 horas, sino será en un tiempo mayor a partir del sábado. Cualquier duda también la pueden hacer a nuestro grupo de Facebook donde les vuelvo a reiterar en todo el mundo registrarse. Esta actividad de esta semana se va a realizar toda en Eminus, previa lectura del material y en el lugar del foro donde van a participar. Se les piden o copien porque se les piden y sean aportaciones subidas. Así que no voy a tomar un texto de alguien y agregarlo ahí porque hay detectores que tenemos en la plataforma que inmediatamente ubican cuanto un texto no es propio. Les deseo una excelente semana y estoy a su zona. Gracias. Gracias.